Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Convergence Mod Dark Soul 3 Bueno, ya sabéis que acabamos una muy buena zona, la Catedral de la Oscuridad Conseguimos bastantes almas y he conseguido bastantes lágrimas heladas para comprar una nueva criomancia Que os tengo que decir una cosita, el problema de la nueva criomancia, que es Avalancha Es que requiere de 38 puntos en inteligencia y 37 en fe Iremos consiguiéndolos, iremos avanzando en el juego, subiendo de nivel, etc, etc Pero necesitamos ojito con lo que necesitamos aquí Luego también, de crafteo alquímico, voy a comprar esto que me ha parecido una auténtica maravilla Y deciros una cosa, acabo de verlo, nuestro amigo Ladlet nos vende una magia, una magia de sangre Ya sabéis que la magia de sangre me encantan, tenemos que ver los efectos que tienen El problema es que necesitamos, es esta, necesitamos el alma de los vigilantes Ese es el problema Drena sangre de tus enemigos para restaurar tu salud O sea que... bueno, que la quiero, que la necesito De todas formas, ahora mismo nuestro personaje está bastante bien No tenemos nada que usar, nada que conseguir, nada que tal Así que vamos aquí y vamos a hacernos la zona del pantano Y accedemos al pantano de Farrom La zona del pantano, como ya sabéis, nos la dejamos por hacer La dejamos, corrimos básicamente Y hicimos un semi-speed run por aquí Así que ahora toca hacérsela de nuevo Estamos en el comienzo, comienzo del juego Así que necesitamos mucho nivel O sea, no morir Y sobre todo Si me permitís A ver, un segundito Vale, matamos de uno Voy a hacer que nuestro criomante al final Os lo comenté en el vídeo anterior, os lo digo de nuevo ahora Nuestro criomante va a ser un omnimante Es decir, vamos a tener un popurri De hechizos, de sangre, oscuros, de hielo, fuego En fin Así que, perfecto Necesito 25 lágrimas más heladas Le tengo dos menos Para conseguir la siguiente criomancia Oh, nice Como me gustan los critiquines Este es que como atraviesa Es increíble ¿Veis? Es que es increíble Increíble hasta llegar aquí Porque ahora ya sabéis que cuando llegamos aquí Ahora los enemigos son mucho más duros Así que vamos a ver qué tal Vale Ahí te quedas Puedo utilizar Puedo utilizar una bomba Cuidadito que me... Uy, uy, uy Lo he visto tarde Podemos utilizar una bomba para Hacernos Uno de estos nuestros aliados Nos vendría de lujo, creo Pasa que dura poquito Pero... Para matar... Oh, al caballero Al caballero Ahí está Primero por aquí Como ya sabéis Este señor Es que nos podría ayudar Si puede Vamos a intentar Hacer que nos ayude Uy, menos mal Vale Uy, un aprendiz Que tengo un caballerito aquí Oscuro Un caballito negro Ven, majo A ver, ¿dónde está mi caballero? Me tienes que echar una mano, eh Lo que pasa es que se le va a acabar ya Si viene el otro Venga, viene... Es que viene lento Pero si puedo evitarlo Venga, ven, 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 ven En cuanto le pille el agro Esto quiero verlo Esto quiero verlo yo En cuanto se le quite el efecto Le utilizo otra Ahí está Lo traigo para acá Ahí está Cuidadito, cuidadito Que no me pillen los dos Que no me pillen los dos Ahora Ahí está Toma Uy, esto no te lo esperabas, eh Esto no te lo esperabas Toma Buenísimo Me encanta Me encanta el tema este Madre mía A ver, me habéis comentado Este efecto realmente es igual que el de Pocket Souls Y efectivamente Es igual que el de Pocket Souls Es decir, como que tameas Un... Oh, oh Vale Tameas a un enemigo Ahí está Lo... Lo cazas Tomas su control y tal Y es cierto Es exactamente lo mismo Pero como Aquí en este juego es La diferencia está en que Es muy puntual Y como te vienen Personajillos así En NPCs De repente Pues, por ejemplo Wow Por ejemplo en esta ocasión Ha sido divertidísimo esto ¿Dónde estás? Aquí nos da Bueno Endurance Dureza Nada que me llame la atención Realmente Ahora venimos por aquí Y conseguimos El escudo de Alacriti Esto no sé muy bien Qué significa Pero que nos da este escudo Incrementa la velocidad De Castión 40 Esto puede estar Podría estar interesante Lo que pasa Ojito Mola Es diferente El problema es eso Que no podemos Llevarlo juntos Deberíamos llevar entonces La piromancia aquí El guante piromántico En la derecha Y el escudo Pero es que este arma También nos incrementa La velocidad de Castión 40 Luego no nos sirve Y esto ya me lo voy a quitar No nos sirve realmente Este escudo aquí A no ser que equipado Nos dé el efecto Entonces Nice Me lo voy a dejar equipado Así No sé si me dará el efecto Ok Los magos de batalla De Forosa Que fueron Que fueron como que Le quitaron las armas Y fueron rodeadas Las armaduras Y fueron rodeadas Por los caballeros A ellos solamente Se le dieron Estos escudos Madre mía Esto Ya sabéis Que no funciona Cogemos El cristal Arcano Y confío En que Hombre Puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa Tú Chaval Eh Ven para acá Ala Peléate ahí Me lo ha matado Pero rápido No tengo daño Hombre ¿Puedo hacer esto? Sí O no No O sí Bueno, sí Mira Está atacando a uno Pues worth it Lo que pasa es que me ataca A mí también Cuando haces un ataque ese Venga Entre los dos Entre los dos Lo matamos Tata 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 ¿Qué es esto? Eh Creo que ese Se ha bugue No, no se ha bugueado Ha caído Estará por aquí Está por aquí ¡Uah! Míralo Corre, corre, corre Vale Perfecto Bueno Aceptable Ahí está Ni tan mal Un asco Más escamas de titanita Polvo de este Eh Ya está muerto Ojo Es que claro Aquí actúa de De igual forma Si lo haces Eh Amigo Él va a atacar Los enemigos que haya Y los enemigos le van a atacar a él O sea que no sirve igual ¿Qué me estás contando esto aquí? Vale Eh Sí, me quiero unir Para tenerlo ya disponible Y una hoguera aquí Bueno Podemos comprarle El set de Artorias Nos incrementa la fuerza y destreza Y nos incrementa El daño contra Enemigos abisales En un 2% Su anillo que nos incrementa El Poison Dragon Fest Esto por ahora No se sabe Y Y Vale Dragon Blood Blaze Uh La espada El Immortal Blaze Vale Por ahora No puedo comprarle nada Por ahora No tiene nada más Solamente Eh No puedo ni quiero Tampoco Ahora mismo no me hace falta Eh ¿Qué nos da lo de los lobos de farro? Enables Collection Vale Sí Reduce la Estamina El consumo de estamina En un 10% Del arma Cuando lo atacamos y tal Bueno Sútil Más o menos Sútil Esto por aquí no se puede abrir Ya vendremos por el otro lado Bueno pues todo esto Exploradito Ojito Buena cosa Hemos conseguido Pero vaya tela El lobo aquí Como mola De hecho voy a hacer una cosa Ala Listo Ya tengo miniatura para el vídeo Jejeje Vale Dejamos esto entonces Así tal cual Y vamos por el camino natural Como mola macho Como mola Me encanta Vale Camino de los sacrificios Seguimos por el Por la senda esta Cuidado con los cangrejilios Vale Lo he congelado Uy Se ha quedado ahí What Mientras no se recupere de vida Guay Se recupera de vida Ahí está Oh oh Me está Heysel Vale No pasa nada No pasa nada Con Heysel ¿Por qué? Porque Uy Se ve poquito Heysel Porque vamos a venir Por aquí Vamos a hacer así Heysel Sígueme Sígueme Maja Sígueme Que hay una sorpresita Para ti aquí Ala Oye Ojo Ahí tienes Mira Mira lo que hay por aquí Me encanta Toma Dios Que Heysel Esto te ha dolido en el alma Toma Madre mía A ver Necesito Dejalo enfocarlo Ahora mismo Me estoy divirtiendo muchísimo Gente Es increíble Es increíble Qué divertido es esto Tengo que Vamos Tengo que farmear Vamos 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 En cuanto tenga lo de Las lágrimas Uh Se te conjuga Uh Espérate Espérate Creo que no van a venir Creo Me puedo Vale Pico de Heysel Nada importante Eh Nos han dado por aquí Esto también Que nos da Incrementa el atúnamente Los slots Y El conjurador Incrementa el poison Antoxi resistencia Son 50 Reduce el coste Las piramancias Son 2 Está bien Pero no nos sirve Incrementa Es que El De este Las hechicerías Fíjate que guay La verdad Este es el set de Warlock Que mola Horrores Está guapísimo Pero No se Realmente es lo mismo ¿No? La piromancia Que la hechicería Bueno La hechicería No es piromancia Nosotros utilizamos Piromancia Ese es el problema Si no Que lástima Paro en hechicero Aquí tenemos Aquí tenemos a un señor Está el otro O el otro murió Es que si está el otro Hago que se enfrenten Los dos El set de Caballero caído A ver Yo quiero Ese Suele atacar Más rápido Pero no Como que no le afecta Bueno Sin problema Ahora Easy boy Para el exiliado Y el gran Garrote Otro pico de hechicer Y me han dado Dos usos de estos Oye Me ha salido una jugada Redondísima Por lo que yo veo Bueno Pues seguimos por aquí Y es que Es que es una más divertida En serio Es que me estoy pasando pipa Aquí estará el escudo De hierba A ver Esto para que no me sigáis No tengo Ganas de Aparte si me dan Por H o por B Alguna lágrima helada Pues Ojo Eso que me llevo El escudo de hierba Está por un árbol De estos Suele estar Por un árbol De estos Pero no lo estoy viendo Allí está Eh Oh 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 No sabía Digo No me va a dar el casteo Ahora sí Escudo de hierba Ahí está El efecto que tiene Supongo que es el mismo ¿No? Supongo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Dónde estás? Aquí No lo encontraba Exactamente igual Esta mina Ay Y no os he dicho Se ha actualizado el mod Por cierto O sea que tenemos Más contenido Oh Mira, mira, mira Mira Qué maravilloso Ahora me pongo por aquí Y hago así Por si Encuentro a alguien por ahí Eh Dios Este hechizo Es que es increíble Como haya de fuego Igual Nos han dado exactamente El mismo escudo Ah no El de paladín Y nos incrementa La velocidad de casteo De los cazadores No muertos Del alfader De joy Hecho para proteger Y acelerar Al portador En la batalla Contra los no muertos ¿Cómo es Este escudo De diseño? Dios Qué chulo Es pequeñito Pero Me encanta Me encanta Me encanta No podemos llevarlo Pero me encanta Aquí hay perretes Yo voy haciendo así Y voy limpiando La zona ¿Sabes? El talismán corrupto No nos sirve Para nada Me encanta Me está encantando Esta zona Lo divertida que es Lo divertido que es Llevar a un personaje De este estilo Vale Nada por aquí Nada por allá Es que no quiero Que me pillen Ya sabéis Que aquí Te distraes un poquito Ahí está Esto los mata de uno Aquí Venimos por aquí Y si lo ponemos Aquí en medio justo Le damos a los dos Vale Esto es lo que más Quería Y ahora Podemos hacer así ¿Qué pasa? ¿No queréis? Hacemos así Y ahora Venimos para acá Tú Atácame Eh Colega ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno Eh No sé dónde ha ido el colega Pero ya es tarde Bueno Sí está matando a Acá Está matando a cangrejitos A cangrejitos Y el cangrejito le está dando No llega Bueno Ya vendrá Ya vendrá Le he quitado media vida He conseguido el anillo Del dragón Joven Incrementa Todo el daño mágico Se supone que esto Nos tendría que dar A nosotros ¿No? Cositas buenas Míralo En el aire Muchachote En el aire En el aire Gracias Y ahora llegamos aquí Que estamos en la misma Eh Eh Ah no Muete Ahí está Una escuad Ni tan mal Vale Cristal arcano El anillo Es sabio Que supuestamente Es para piromancias Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Incrementa todo el daño De fuego Eh Y el anillo Que hemos conseguido Ah Está aquí leches Casteo más cortito Eh Supongo A ver Si un anillo Le incrementa El daño de piromancias Y nuestro personaje Aunque utilice Criomancias El juego la interpreta Como piromancias ¿Quitaremos más? ¿O no? Esa es la gran pregunta Que tengo Estoy yendo para el hechicero Para rescatar al hechicero Aunque si aquí hago esto Taca, 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 taca Hago eso Y ahora me voy A la llanta Ahí te entretiene, chico He gastado todos Pero me da igual Aunque Kralo Utilizarlo contra los No, es que contra los jefes No se puede Eh Ahí se van matando Entre ellos Yo no me preocupo Anda, mira Lo ha encerrado Lo ha encerrado ¿Lo ha encerrado aquí? ¿Qué cosa? Hala Bueno, pues tenemos A otro personajito En nuestro santuario Y ya solo nos quedaría Por aquí no hay nada Madre mía Para ser hechicero Y te dan esto ya Madre mía De los mejores Hala Tú curate Hala Bueno Pues creo que por aquí ya Está todo cogido Está todo Encudriñado Así que Ya solo nos quedaría Ir a la zona Del pantano De farro Oye Nos ha salido La jugada Perfecta No, lo siguiente O sea Madre mía Hay un objeto Que voy a coger ya Hemos conseguido Un fragmento De estos Que también Está bastante bien Oh Para acá Ahí está La espada De Jade La espada De Jade Y otra A ver un momento Tenemos dos No, no No ha sido igual No es igual Este daño oscuro Aunque tenga el mismo de este Vale Y la espada De Jade Falla Wipop Caption Y está el juego En inglés Supongo que será Por la actualización Habrá que esperar Un poquito más Claro Habrá que esperar Un poquito más No pasa nada Seguramente Para el próximo vídeo Todo esto Está corregido Si está corregido Os lo enseño Sin ningún problema Ya sabéis Y ahora venimos Por aquí La zona que nos faltaba Vale Polvo Y por aquí Nothing The nothing Vale Ya que el vídeo anterior Duró poquito Bueno, poquito Media hora Que no es poco Este lo voy a hacer Un poquito Más larguito Porque quiero Quiero ver Lo que hay aquí En el pantano Así que ¿Cómo afectará El tema De la criomancia A los del pantano? No lo sé Tengo 71.000 almas Poca broma Farrón Que por lo pronto Aquí hay Un vigilante Eh, sí Es un vigilante Por suerte Por suerte Por suerte Le quitamos vida Bastante Anda a tu casa Pero no nos da nada Esto Matamos de una Me acaba de dar la vida Muchacho Vale Nos van a envenenar Eso no No hay otra O sea Hacemos así Y tres menos Poisoner Sí que nos van quitando Bueno No demasiado Se puede aguantar Se puede aguantar Bien Eso es lo que yo Más me preocupaba Y aquí podemos conseguir Otro fragmento De estos Uno Ya está Yo tengo dos Aquí Vale Ahora me iré curando Y tal De hecho me voy a curar Gia Porque aquí creo que hay Cosita mala Míralo No No lo mato No lo mato Pero bueno Primer altar Primero de los tres O sea Como que lo tumbas Pero no considera El juego Que lo hayas derrotado Ojo Y aquí había otro ¿Qué? O sea Que ahora los Ostras Los vigilantes Del abismo Están por todos lados Están vigilando Realmente El abismo Hasta luego Hasta luego Muy bien Allí tengo Una olla Con sopa De estos Por aquí Ni nada Sabéis que esta zona Es muy amplia Muy amplia Así me gusta Ha merecido la pena Muchísimo Nada por aquí Nada por allá Esto Esto es nuevo El static ring El anillo estático Anillo estático Incrementa todo el daño De rayo En un 10% Así me gusta Limpieza No hay ¿Sabéis lo que ha hecho El creador del mod aquí? Seguramente Ha quitado A los espectros oscuros Y ha puesto A los vigilantes Del abismo Storyteller staff El El Bastón De un cuentacuentos Vale Yo voy matando Así Me estoy quedando Sin estos Ahora lo veremos El El bastón Vale Que es donde estaba Gracias Pues esta zona Pinta interesante Ahí se están matando Creo que va a ser Ya creo quien va a ser Ah no Oh oh Estos son más fuertes Estos son mucho más fuertes Vamos Dios Hola Mucho más fuertes Que los vigilantes Estos Estamos Poisoned Pero no pasa nada Aquí Que tal Ha quitado A todas Las babosas Y Oh Nice A ver Tenemos esto Y ahora Vamos a ver Las armas Que hemos ido Consiguiendo Tenemos El Storyteller Staff De un herético Storyteller El cual Compartía Los cuentos Del mundo pintado A las almas De los olvidados A ver Como es Si Interesante También hemos conseguido El crescent Este Que esto ya lo teníamos Esto ya Si Esto ya lo habíamos visto Entonces Seguimos con nuestra espadita Que está más 3 Y creo que podríamos Mejorarla Más 4 Ya Y me quedan estos Bueno Me gustaría también Ir al A la zona De A ver De nuestro Santuario Para Porque tenemos 80.000 almas Que se dice Pronto El cristal in loop Un anillo de cristal Eso nos puede ser útil Por aquí Lo primero Es lo primero Vale Allí Hay Mientras te levantas Ah Si me gusta Mientras te levantas Te he matado Estamos donde mismo A ver Que hace esto Todo Vale Aumenta todo El daño mágico En un 10% Me estáis diciendo Que me tendría que haber Creado un hechicero Como tal Que puedo Que no importa Estoy en inteligencia Estoy casi a full Pero Veo que me están diciendo Eso Lo que voy a hacer Ahora mismo Antes de ir a Es Coger Coger Todos los objetos Que pueda Hacer posible Y cuando eso Ya voy directamente A los altares O sea Ahí está Un asco Que nos viene de lujo Como tengo también Por aquí tengo Me lo voy a colocar Ya directamente Voy a quitar esto Me duele en el alma Quitarme esto Ala Pues vamos aguantando Un poquito más Y la gran espada Muy bien Aquí huele a enemigo Madre mía Como se No se donde están Ahí está No me quiero Quedar encerrado No me quiero Vale Esto Así Ataquemos a los tres Otra vez me he quedado Encerrado En serio He muerto Junto a la esquinita Bueno Tengo que venir de nuevo Vale Estamos por aquí Que ya he encontrado Primero Esto Luego El segundo altar No he conseguido Mis almas Las conseguiremos Juntitos Todos Espero Que no me maten Esto va a ser un riesgo Muy grande Ala Muerte Muerte Segundo altar Muy bien Duran O son más resistentes Los espectros oscuros Casi el triple Que los vigilantes O sea Que si hay que hacerse aliado De alguien Ya sabéis Parto un poquito Para este Venga Ahí va Podría utilizar El frasco de estos Pero bueno Ahora Venimos para acá Chicos Y ya estoy envenenado ¿Qué esperas? Y Hacemos Así Perfectísimo Muy bien Eh Voy a tirarme Directamente Aquí Ahí viene ¿Puedo matarlo así? Sí Hasta luego Estos son los que me han matado antes Hasta luego Muy bien Ojito Allí no nos queremos Meter todavía Oh Nice Estoy poisonite De nuevo Más objetos Ok Aquí está la sopa De estos Que no la voy a usar Porque Estoy a tope de vida Y aquí Esto Es Nuevo Esto es nuevo Eh Problemática Vamos para allá No voy a arriesgarme Pero nada Pero nada Me voy a arriesgar Aquí Esto es Nuevo Totalmente Nuevo Vale Vale Sí que llegamos Vale A la torre Pero por otro lado Anda Que cosas No Esta es la torre ¿Qué es esto? Por Dios Ahora Dos menos Ahora Otro menos Ostras Como ha cambiado el cuento ¿No? Aquí Que más profunda Para tener Para tener Un Un jefe En el vídeo Yo creo Que me lo hago Creo Oh pues Es posible Serio Me he mal gastado Yo creo Que me lo hago Creo Vamos a ver Vale Solo hay uno Solo hay uno Vamos a ver Cómo sale Esto Vale Quitamos Bastante Es un Crioman Un geomántico Ah Si me gusta Eso es que te da Que ahora Eso no te da Ahí está Otra vez Esto es que Te tiene que dar Sí o sí Ahí está Te curas Te curas Me voy a acercar a él ¿Eh? En serio Paso de Ala Más rápido Acabó tu historia Se acabó tu historia Hombre ya Strike Wanderers Será para conseguir Fragmentos Para el geomántico Incrementa la velocidad De castión 15 Y tan mal Y habilita la colección De polvo De glimmering De estos Para los enemigos Para conseguir las geomancias O sea que Guay Banda telequinética Esto yo estoy flipando Con tanta cosa Aumenta el daño físico En un 10% Un anillo Un anillo dado Por Volnir A sus A sus Magos más lejanos Una vez utilizado Para asistir A la construcción De los Palacios del desierto Y Más tarde Fue utilizado Solamente para destrucción Dosed flame Que supongo Que es la de Geomancia Y polvo Vale Efectivamente Para utilizar Piromancia Piromancia Ah no Piromancia Anda Vale 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 Si es como para geomancia Si Es lo mismo Que nuestro guante oscuro Pues eso Vale Pues hemos matado Hemos derrotado A un jefe Vamos a ver aquella zona Y este vídeo Lo dejamos así Concluido He perdido Bueno no he perdido Tengo por ahí perdidas Eso si Las Las 80.000 almas Que recuperaré Fuera de cámara No voy a conseguir Ningún objeto No os preocupéis Que no voy a avanzar Absolutamente nada No voy a conseguir Ningún objeto No voy a ir a ningún otro lado Simplemente Voy a conseguir mis almas Voy a ir al santuario Y voy a subir de nivel Nada más que eso Fuera de cámara Voy a ver si por aquí Hay algo nuevo Que puede haber Por ahora Aquí tenemos Un geomántico Lanzando Peñascos Dios santo Tú te curas yo también No puedo Uy Geomántico Contra criomántico Tú mismo Eh chico Eh Lo mismo No No tengo Me ha envenenado El tío Vaya que estoy envenenado Ah lo he hecho Hacemos esto Nos acercamos Cuidadito Que Eso te ha dado Eso te ha dado Siempre Cuantas Ahora por fin Ala Madre mía Hacemos esto Y hacemos esto Que me destroza Ala Madre mía Con el geomántico Jesus Polvo Galvanic Titanite Shard Ok Madre mía Están muy bien hechos Eh Los ha puesto muy bien Y ojito Que aquí hay enemigos También De este estilo Prefiero perder Un de estos Oh Cuidadito Cuidadito Voy a curarme un poquito Por si acaso Que estos Vienen Que estos vienen Sacatrasca Vale Mira como viene ese Puedo hacer así Que esto atraviesa ¿No? Y ya está Vale No es Nada importante Pues ya está Muy bien Como he dicho Voy a ir a por mis almas Eso si Ya fuera de cámara Subo de nivel Obviamente tengo que subir Mucha fe Mucha inteligencia Y listo Y continuaremos En el siguiente episodio Pues con el resto de Farron Y ya sabéis Que nos toca Derrotar A unos jefecillos A ver si están ahí Así que espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos en el próximo Hasta la próxima gente Adiós Adiós